Ella sabe que con un call le llego sin pensar los veces Sabes que soy mejor que tu anterior Si por acá aparece pongo la glopia que lo beso Una de whisky pa' la sed Vamos a beber, fumar, hacerlo contigo todas las noches Y dime quién te lo va a hacer igual A ver si con una mano te quito el bro Con el efecto de la pelco y to' no voy a olvidar como yo a ti te partía Con ojito yara mía Si reviras que otro insecto más sin vida Bajo el efecto de la pelco no vas a olvidar como te partía Con ojito yara mía Si reviras que otro insecto más sin vida Esa carita de bellaca es la que me sube la nota Y es que no puede olvidarme mami a esa nalgotas Estos bobos saben conmigo nada Les toca ya que hay más de cinco peines pa' darle en la carota Yeah dale mami tírame Yo te recobro y me llamas Vamos prendidos en fuego, vamos a encender la cama Nuestro cuerpo perdido en alcohol Y chile a esos gatos que tú sabes que yo te lo hago mejor Na na, los dos en un motel a luz selecto en más de seis voces Le pongo mis canciones y ya se saben mis voces Te tengo encima aunque no me conoces Yo no quiero conocerte, me conformo con el roce Te amo de piel a piel mujer Me vas a preferir a mí por todas las veces que te mojé Si te vas es que vas a volver el menorcito que subí a la nube Con el efecto del aperqüito no voy a olvidar Cómo yo a ti te partía Con el efecto del aperqüito no voy a olvidar Cómo yo a ti te partía Con el efecto del aperqüito no voy a olvidar Que me usaste, porque te ríes Tú sabes que me encantó darte Ni en las discos, ni en la iglesia Ni en la biblioteca Pude encontrar una mujer completa Que sea bellaca, que en la ducha me pida que se lo meta Menos que me pidan que le enseñe A usar la glopeta No te disparo a la puerta, si llega tu gato Que lo pongo a desangrar mientras yo te tengo En cuatro, tú eres diablo, pa' encontrarte Tuve que hacer un pacto, mueve la chapa Que pa' esa laguna me siento el chapo Mami Guarda récord Directamente desde el Trash House Dímelo, Rosy Axel Melodía pa' la gata, mi amor Ticatrón Rafa, un aso pa' conocer Rafa, un aso pa' conocer